Good morning comunidad cristiana buenos días y bienvenidos a una mañana en los salmos esta mañana con la ayuda de dios estamos en el salmo 50 así que lo voy a invitar a que abra sus biblias al salmo 50 este tal vez este sería bueno tener algo para subrayar y tomar apuntes conmigo esta mañana y un café o un tecito caliente a su lado para iniciar nuestro día en una mañana en los salmos esta mañana el salmo 50 vamos a comenzar y vamos a hacer un poquito más algo diferente en este salmo de asaf aquí encontramos otro salmista introducido a este que es que parece ser que es un escritor este y también a alguien que compone y canta himnos así que vamos a escuchar a este adorador asaf mientras él este nos dirige en una alabanza en el salmo 50 esta mañana nos salmos quisiera empezar este con el bosquejo en vez de la verdad bíblica al inicio generalmente y regularmente este me gusta darle la verdad bíblica primero y luego hacer el bosquejo pero esta vez vamos a hacerlo al revés para ver cómo funciona este componiendo el salmo junto viendo el orden del salmo y así verla el punto grande verdad vamos a verlo en este breve y luego vamos a ver el punto grande así que lo invito vamos a empezar este con este el primer punto de este salmo o la primera sección de este salmo y es en el versículo 1 y 3 1 y 3 vamos a verlo y luego le doy el título que le podemos dar a esta sección el dios de dioses jehová ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone de sillón perfección de hermosura dios ha resplandecido vendrá nuestro dios y no callará fuego consumirá delante de él y tempestad poderás poderosa la rodeará aquí está en nuestra primera sección y le dejo de saber que aquí este nos empieza a dar el tema del salmo un poco así que la primera sección se puede titular como dios este se presenta como juez soberano de toda la tierra juez soberano sobre toda la tierra el dios de israel este ya hoy dice aquí el dios de dioses implicando que él es el soberano sobre todo este rey y potestad y autoridad y luego dice ya hoy en el versículo 1 jehová el nombre divino y se presenta convocando a la tierra y dice a toda la tierra verdad dice desde el nacimiento del sol hasta donde se pone esos tienen la imagen y metáfora de toda la tierra y este aquí está llamando en el versículo 3 presentándose dios y parece ser como que se presenta como un juez extrayendo un tipo de castigo o un tipo de corrección eso lo que vemos en el versículo 3 vendrá nuestro dios mírelo y no callará eso aquí vemos este empezamos a ver este una corrección fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa la rodeará aquí vemos la gloria de dos manifestada y cuando vemos fuego generalmente especialmente en el monte que esta es la imagen que se estamos viendo aquí es este una idea de corrección verdad de la santidad de dios presentándose ahí en particular este esta imagen del versículo 3 es casi exacto lo que estamos viendo en éxodos 19 16 al 19 éxodos 19 16 al 19 donde dice que en el monte de Sinaí se llenó de humo porque este ya ve Yahweh este se descendió con fuego y dice que el humo subió y este que toda la tierra tembló le comparto éxodos 19 porque esta es la imagen que estamos viviendo en el versículo 3 y vemos las mismas palabras similares a en hebreo entonces lo que estamos viendo es a Yahweh el dios de Israel como supremo juez de toda la tierra toda la creación eso es lo que estamos viendo aquí y este esto sería bueno recordar que a todo que estamos escuchando que esto es verdad esta es la verdad de la cosa dios es juez sobre todo ser viviente es así deseado invito a que este vea más el apocalipsis 20 donde vemos este dios levantando al vivo y al muerto una resurrección donde dios juzga a todo ser viviente y vemos que dios llamará cuentas a este al vivo y al muerto y esto es un tema en todas las escrituras pero eso es lo que estamos viendo en esta primera sección del versículo 1 y 3 ahora después de eso nuestra segunda sección es el versículo 4 y 7 y aquí se pone un poquito interesante porque al inicio se ve como que está llamando atención a todas las naciones y si pero primero va a llamar a alguien que sea presente para dar cuentas y va a darle corrección y tal vez se va a sorprender a quienes porque no son las naciones paganas a vea conmigo el versículo 4 dice convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar y si su pueblo juntamente mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio y los cielos declaran su justicia porque dios es el juez versículo 7 oye pueblo mío es enfáticamente claro que los que está llamando atención primero es a su pueblo como dijo este el apóstol pedro a la el juicio comienza o inicia en la casa de dios y esto es lo que está pasando aquí me gusta lo que dijo un comentarista se lo voy a leer este acerca de esta sección dice este salmo comienza como que si dios finalmente estuviera con el día final estuviera listo para juzgar a los malvados de toda la tierra pero sorprendentemente leemos que la gran furia de dios se dirige contra su propio pueblo o al menos contra aquellos que dicen ser su pueblo estos lo que estamos viendo aquí es un poco de shock sorpresa mientras dios llama se presenta a juzgar a todos los habitantes de la tierra primero llama a su pueblo literalmente dice los que hicieron conmigo pacto con sacrificio o por lo menos como dice el comentarista los que profesan ser su pueblo y eso es lo que estamos viendo aquí están llamando atención y en la sección segunda 4 al 7 es lo que vemos y luego la en la tercera sección del versículo 8 al 21 vemos la acusación que es lo que está llamando a cuentas son el versículo 8 al 21 no vamos a leerlos todos debido a tiempo pero sí podemos ver si usted lee el versículo 8 al 21 de antemano le podemos poner este un título que da un sumario de lo que le va a acusar y es acerca de su adoración hipócrita adoración hipócrita o puede poner adoración que no es genuina hay una profesión de labios hay una religión que se está presentando pero su corazón y su mente no está ahí no es fe que está dirigida en dios por medio de su mesías es una fe que que se presenta solamente visualmente pero no internamente o aparentemente físicamente pero no es real y sólo podemos saber esta observación en uno de estos textos lo invito a que vea esto conmigo este vamos a leer el versículo 13 14 que nos da a entender esto versículo 3 dice he de comer dios hablando al pueblo yo carne de toros o de beber sangre de machos cabrios es una pregunta retórica y está hablando de los sacrificios que están presentando las ofrendas que están presentando como ritual y religión no como adoración y luego dice el versículo 14 la corrección sacrifica a dios alabanza y paga tus votos al altísimo y invócame en el día de angustia te libraré y tú me honrarás y esto sigue pues vamos a leer el versículo 17 al 21 mire pues tú aborreces la corrección y echas a tu espada mis palabras si veáis el ladrón tú corrías con él y con los adultos eres parte tu boca mentís en mal y metías en mal y tu lengua componía engaño tomabas asiento y hablabas contra tu hermano contra el hijo de tu madre ponías infamia estas cosas hiciste y yo he callado pensabas que de cierto sería como tú pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos corrección y es acerca de la oración que están presentando en particular este hay ritual pero no hay fe esto es lo que está ocurriendo en el versículo 15 y 14 vemos eso cuando les dice sacrifica mi alabanza y luego explica la alabanza para tus votos al altísimo cumple lo que has dicho si si has hecho profesión de fe porque no está siguiendo los frutos de fe eso es lo que está viendo aquí si has hecho pacto con dios de creer en él confiar en él de dejar tus ídolos porque no estás cumpliendo porque no hay fruto de esa fe en huina en ti y luego dice cómo se ve ese fruto dice cumpliendo sus votos y eso lo va a explicar en el versículo 15 invócame en el día de la angustia te libraré y tú me honrarás acabó de verdad lo vas a vas a magnificar glorificar y demostrar como santo esto es lo que está sucediendo israel ha dicho que va a confiar en dios pero cuando llegan las calamidades no van hacia él es muy probable que aquí está llamando atención este tal vez idolatría o por lo menos su confianza dios lo ve en su vida sabía que dios ve su corazón y eso es lo que está llamando atención yo veo lo que estás haciendo y no estás confiando en mí es muy probable que aquí tiene en mente que han están poniendo confianza en otras cosas puede ser sus propias fuerzas puede ser la religión que están practicando puede puede ser este a palabras pero sin hechos o puede ser este a un ídolo tal vez un bajal pero pero el punto es esto están confiando en otras cosas fuera de dios y dios lo ve a veces se nos olvida que dios no puede ser engañado a dios siendo omnisciente conoce y ve todas las cosas y como dijo el salmista sigue hablando sobre esta corrección hablando de cómo ellos tienen toman pacto en su boca en el versículo 16 pero este en el versículo 17 al 20 vemos la ley mosaica en particular los mandamientos como ellos lo quebran lo quebran lo quebran están mintiendo hay adulterio están aborreciendo la corrección lo que estamos viendo es que no hay fruto en su vida esto nos va a llevar muy pronto a que es el punto del salmo pero pero para esta sección que estamos viendo aquí del versículo 8 hasta el 21 estamos habiendo las acusaciones en contra de su pueblo en particular con una adoración hipócrita una profesión de fe que no está trayendo fruto y él está llamando atención a su pueblo y finalmente en la cuarta sección en los versículos 22 al 23 vemos que el pueblo tiene un llamado a recibir esa corrección arrepentimiento y en verdad lo que estamos viendo en el versículo 22 y 23 en un poco lo vamos a leer es cómo se ve la fe genuina el que verdaderamente posee esta fe este don de dios de fe en el mesías y el que verdaderamente adora a dios porque responde a la corrección de dios mira el versículo 22 y ahorita podemos hacer a las conclusiones en qué es la verdad central del salmo pero mira eso versículo 22 entender ahora esto los que os olvidáis de dios no sea que os despadece despedace disculpe y no haya quien los libre eso está llamando la atención entiende esto el que verdaderamente cree hace esto y el que no cree no te engañas porque recibirás la recompensa de no creerle a dios y su mesías y la razón que digo mesías es porque los salmos entienden en base del salmo 2 el mesías de dios que redime al pueblo y perdona a sus enemigos versículo 23 regresamos al salmo el que sacrifica alabanza me honrará y al que ordenaré su camino lo mostraré la salvación de dios aquí aquí vemos esto vemos un llamado arrepentimiento y lo que estamos viendo es que el pueblo verdadero recibirá la corrección entenderá que que no es posible hacer profesiones de fe en el mesías de dios y vivir como él o ella desea estoy escuchando frecuentemente en el pueblo de dios a gente que hace profesiones de fe en jesús pero no quieren ir a la iglesia y peor que eso no quieren adorar a cristo en congregación no quieren amar a sus prójimos no quieren perdonar a sus enemigos he escuchado este de boca de profesores de fe yo no quiero que alguien me diga qué voy a hacer este y eso siempre me alarma porque veo esto lo que está sucediendo que que dios está llamando a un pueblo que profesa fe en el mesías profesa conocer el perdón la redención la misericordia de esclavitud pero vive en esclavitud a su pecado vive como que si jesús no es su amo y su dueño y aquí lo que vemos en estas últimas sus círculos los últimos versículos es un análisis que se haga el que está produciendo profesión de fe y que no se engañe entiende que que si no hay fruto digno de arrepentimiento este es probable que tu profesión no es real en el versículo 23 el que recibe la corrección que reciba ánimo en él y afirmaciones que el espíritu de dios lo está guiando hacia el señor pero hay mucho más que decir pero en estas cuatro secciones ya podemos saber este la verdad central verdad y cuál es esa verdad central que domina todo este salmo es que vemos a dios como juez de todas las naciones pero dios como juez sobre su pueblo no para castigo eterno sino para corrección corrección vemos lo que estamos viendo en corto es dios busca la adoración genuina de su pueblo dios busca la adoración genuina de su pueblo y dios juzga por decirlo de esa manera entre su pueblo y lo corrige cuando se desvía en esa manera me tocó predicar este salmo 50 hace varios meses creo que el año pasado y me recuerdo que como título le puse hay una inspección de adoración una inspección de adoración y en muchas maneras esto lo que estamos viendo aquí cómo se ve tu adoración hoy a jesús se ve con una vida llena de gozo hacia él por el perdón de pecados y si hay ese gozo se expresa en rendimiento total a su señorío amarlo a él a pelear contra tus deseos pecaminosos amar la iglesia no ser tu voluntad sino de él por porque si no si tu vida puede ser caracterizada por un patrón que no es eso tienes que que este llegar a un entendimiento que tal vez no te has arrepentido y tal vez no le crees al señor y te animaría a que te arrepentirás te animaría a que escucharas la voz misericordiosa pero de autoridad del señor jesucristo con sus manos perforadas llamándote a él y si eres un creyente pero pero te estás comportando estas últimas meses o estas últimas semanas con profesiones que no estás cumpliendo al señor también recibe esa corrección amorosa del buen pastor jesús que corrige a los que le pertenecen y sigue el camino del señor como está tu adoración hoy verdad quisiera terminar este este precioso tiempo nos damos con una cita del doctor steven lawson acerca de este salmo me encanta mucho y quisiera finalizar con eso el doctor lawson escribe habrá momentos en que la adoración puede parecer según todas las apariencias apropiada y aceptable incluso hábil y hermosa pero cuando dios lo observa lo ve por lo que realmente es dios está mirando mi adoración hoy y su adoración como la ve que el señor bendiga esta mañana y el resto de en nuestra tiempo terrenal con este salmo 50 y que un salmo 50 y que es deos está mirando mi adoración hoy y su adoración como la